Mediante pancartas y reclamos, el secretario general del sindicato Isidoro Gamarra Ramírez del rubro de construcción civil, Walter Ábalos Aurora, manifiesta que fueron a buscar puestos de trabajos hasta UFIS Los Cartines. Sin embargo, hasta el lugar llegó el mayor Chan a detenerlos de improviso y de forma agresiva, acusándolos de coacción y extorsionadores. Ha venido y nos han detenido arbitrariamente, sin tener nosotros a explicarle el problema porque estamos conversando acá con el empresario. Nos han detenido arbitrariamente, nos han querido acusar de coacción, nos han querido acusar de extorsionadores. Nosotros somos dirigentes de parte de un sindicato de construcción civil. Es por eso que vengo a denunciar esto. Y directamente yo estoy echando la culpa al jefe de la del Pro, porque las órdenes vienen del jefe y no de los de bajo rango. Por este motivo los trabajadores mencionaron que el mayor Chan está coludido con el secretario general del sindicato de construcción civil de Percy del Castillo Silva, solicitando al coronel a una reunión para un acto de paz con las autoridades de Defensoría del Pueblo y con el fiscal Zabaleta. Ahora nosotros en diferentes horas estamos trabajando con todos los sindicatos. Yo no sé qué pasa en esta obra. Más aún que el señor Percy tiene el apoyo del mayor Chan. ¿A qué sindicato pertenece a ustedes? Yo a Isidoro Gamarra Ramírez. Por eso yo pido por favor que el coronel que esté ahorita creo que se ha cambiado en esta instancia, llame a una reunión. Llame a una reunión a todas las autoridades y volvamos a firmar un pacto de paz, porque estos señores no están trabajando en esa obra. Nos han dejado de lado. Hoy día hemos ido, le hemos llamado al mayor Chan, 20 minutos estoy ahí y nunca llegó. Dos horas le hemos estado esperando, porque verdaderamente pues está coludido con el otro sindicato. El señor Percy se ha apoderado todos los países. Se ha apoderado, ya tiene cinco hombres trabajando y nuestros agremiados. Imagínense. Agregó que se encuentran inscritos en Asunar y que las denuncias hechas públicamente no tienen por qué afectar a nuevas obras, con lo cual aseguró que hay un 30% de presupuesto para este sector y que un 7.5% les pertenece a este sindicato de cuatro existentes. Tenemos ya en Asunar, estamos inscritos, que sepan las autoridades, porque muy fácilmente puede salir otra obra por acá y como ya estoy denunciando esto, porque las cosas se denuncian públicamente, van a irme, van a prestar y lo que quieren es callarme y mandarme al penal. ¿Cuándo ha sido esta agresión? El día de ayer a las 8 de la mañana. Nosotros hemos tenido buenas coordinaciones, pero esta vez han venido, nos han llevado con mentiras, nos han dicho vamos a arreglar allá en la de Pro, vamos a arreglar el problema y nos han detenido. Y a lo de señor Percy, ningún dirigente detenido. Gracias por ver el video.